Entonces, ¿quién va a ser capaz de salvar mi planeta? ¿Quién va a ser capaz de conservar mi creación? Un latido comenzó Cuando Dios, confiando en su creación Ven, quien merece el poder de cuidarnos Del dolor Unas manos que solo sabrán de amor Que compartan la verdad ¿Qué planeta? Un latido comenzó Un latido comenzó Hoy me dice el corazón El mensaje se cumplió Yo lo comprendo de la humanidad Si, si No es juego Ni ficción No soy yo El héroe de esta función Hoy me dice el corazón Hoy me dice el corazón Si solo no oculta, ¿qué es? ¿Quién dirá? Más esta emoción Nos da la sensación Se encuentra aquí Se encuentra aquí Gracias a la solución No es juego Es de ellos Es de ellos La misión El poder de conservar mi planeta Es de ellos Es de ellos El poder de conservar mi planeta El poder de conservar mi planeta Es de ellos El poder de conservar mi planeta